¡Suscríbete! Gracias. La verdad que hermosa lo que trajiste antes, mostrar un poco de lo que hacés con tus amigas, tus compañeras. Es súper sensual todo lo que es el árabe, me parece fantástico. A veces ves a las nenas también chiquititas que bailan árabe y te da como ternura, decís, guau, cómo puede moverse así. Así que gracias por eso, por traerlo, por mostrarlo. Y bueno, con respecto a la corio, me gustó mucho la alegría que tenías. Si bien por partes, capaz te noté un poquitito insegura, miraste para atrás, capaz en un momento, pero puede pasar. Son los nervios de acá y todo. Más allá de eso, sentí que tenías mucha alegría, lo saltaste mucho, es súper africano todo esto. Entonces le pusiste todo el ritmo y hizo mucha alegría. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Y a Abel. Tiqui, 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 a ver quién pasa. ¿Tiene la corio final? ¿La tienen estudiada? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mirá, pueden salir a hacer shows. Mirá, ahí. Sí, perfecto. Muy bien. Aprovechamos y le volvemos a recordar a las mujeres que están viendo, por ejemplo, en este caso. Por eso lo digo, 33030444 es nuestro WhatsApp o en cualquiera puede bailar.com.ar. Vienen y pueden ser una de ellas tres, por ejemplo, que mandaron su video y ahora están acá y están cerca de los 50.000 pesos. Veremos qué es lo que dice el jurado. A ver, Laurita, ¿está tomada la decisión? Sí, sí, sí. Ya está tomada, ya está tomada. ¿Unánime o no? Es unánime. Ah, mirá. Muy bien. Nos gustó mucho, estábamos charlando la energía más que nada, porque es una canción que es muy arriba. Hay que mostrar esta felicidad que tiene uno, el momento de bailar, de mostrar un poco lo que está diciendo la canción también. Así que, bueno, nuestra decisión que está tomada pasa a la siguiente etapa. Bien, 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 va. Bien, 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 bien. Va a ser Erika ¡Erika! Vamos a presentar a los hombres porque está Jonathan Plaza, Luis Lugo y Emanuel Sterman primero Jonathan Y también trajimos para el jurado ¿Todo bien? ¿Para qué? ¿Para que te anime a hacer esta ruta? ¿Vos? ¿Tranqui? Sí, todos ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Hay más? ¿Hay un par más de estos? ¿Bailan? Para Laura Para las dos, Laura Buen oficito, tu bota sobra Yo tengo el menisco mal Ah, bueno Esta vez estás perdonada Exactamente Igual ya somos un montón Mirá, mirá lo que es Fidalgo con eso Y ahora va a venir Esquivel A ver, Laura Muy bien Ahí viene Esquivel Mirá, mirá lo que es Laura Quien es Esquivel ¡Vale con Teletubbies! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Está buenísima! Ahí te hacía la corio Me gusta, dale Laura ¡Vamos! ¿Cuántos querés? No puedo ser, sale esto 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 No puedo ser, no puedo ser Va, qué más, qué más Quiero más Está muy lindo, eh Esto es muy de verano Me gusta en la playa Con uno Vamos a poner orden Hay un tema para, escuchame Laura Hay un tema para la corio Digo vos que sabés Y vos que también la tienen que seguir No la ensayaron, pero ellos sí Así que los siguen Vengan un poquito más al centro Es facilísimo Vengan un poquito más al centro Así lo tenemos Vengan un poquito más para acá Vamos para allá Vamos a organizar esto un poquito ¿Hay que más ahí? No, yo los tengo que seguir Claro, ahí está Lauri, vení Las dos Lauras pueden quedar expuestas Yo me agité, por el amor de ella Dale Luis, eh O manejame todo con este tema que trajeron ustedes Ay, cómo te trabajan las bandas ¡Bien, excelente! ¡Excelente! Pero brillante, bien Gracias a la próxima ¿Te gustó? ¿Te gustó? Este que le quería dar con todo Muchas gracias a las chicas, eh Muy bien, muy bien Ahora me quedo así Ahora te deje cambiar Trabajá las piernas Trabajás todo, ¿no? Laura, sí Y la cola, acá Laura, estamos en vivo ¿Eh? ¿Estás capaz de seguir así? Sí, voy a seguir así ¿En serio me decís? Sí, sí, sí ¡Seguro! Tiene onda, tiene onda ¡Obvio, tiene onda, tiene onda! ¡Por el amor! Mirála ¡Este me gusta! ¡Falá! ¡Oh, le encantó, le encantó, le encantó, le encantó, le encantó! Mirá, mirá Vamos, tranquilo La agudita Esquivel le decimos a la producción Siempre con tranquilidad lo mío Le decimos a la producción que hay que comprar un micrófono Hay que comprar una cucaracha nueva Porque la agudita Esquivel se le cayó todo y lo rompió Yo no le quería decir No puede ser Pero se lo digo, eh ¡Ey, cansa esto! Me quedaron las piernas, parezco físico-junturista ahora ¿Viste? Pensé que era joda ¿Viste cuando trabajás un montón los músculos y te sentís que vas a quedar todo? Sí, sí, sí ¿Tú, pero en esto no? ¿Una semanita de esto? ¿Ya te pasó todo eso, Laurey? ¿No, amiga? Todo eso, siento esta pierna que suena, Dios Bueno, es momento, Luis, quedaste solo ahora, eh? Porque las chicas se van a retirar, vos ya estás en zapatillas Muy bien, amigos Por favor, Laurita Me encantó, montó la coreo Le diste un toque más sensual Más, no tan marcado capaz Y no más como, no sé, los brazos estaban como diferentes ¿Viste? Como más, cuando bailás como más sensual Me parece como más en cara maralenta Me da la sensación Es como dice la genia de Laura La danza no es sexual Ah, sí, muy bien Así mismo Así mismo, me encanta Me encanta porque eso es verdad La gente se piensa que porque te vistas Me parece mostrando mucho En realidad es porque sos sensual Y porque también tenés un cuerpo maravilloso para mostrar lo que tenés Es parte de uno, sos vos Y bueno, está buenísimo que no se confunda Y bueno, te felicito, muy lindo Me pareció hermoso Y bueno, vamos a ver ahora los participantes Juan Cruz, querido Yo te voy a decir, esto es en voz bajanda El jurado y le das una pasta flora ¿Alguno de los tres? ¿Alguno quiere? Laurita, vos que siempre algo comes Un poquitito ¿Y vos? Que después te comes lo que sobra atrás Es verdad Nunca al aire Llévenle al jurado Siempre Dale, por favor Ahí está Dale, mira a ella A Laurita, a verle a Iñaki Mirá, mirá que bien Ay, qué lindo Suki, sube Dale Juan Cruz también va Vení, vení, Juan Vení, mi amor Ahí está Dale a los dos así, a tu tío, lo miran con cariño Claro Muchas gracias Mira la onda que tienen los dos Muchas gracias A ver quién queda A ver qué opina el jurado Quien pasa a la final Por 50 mil pesos el ganador Exactamente En caso de que no elijan Que no quede ninguno Va a los 50 mil pesos A una entidad benéfica Iñaki escucha Nervios, sí Luis que mira Jonathan también Emanuel Sí, sí Es así, viejo Porque lo hicieron bien, ¿eh? Lo importante es haberlo hecho bien La verdad que el nivel viene cada vez más fuerte Pero no tienen que venir solo profesionales Exacto Cualquiera puede venir a bailar Quien sea, cualquier edad y cualquier profesión ¿Sí? Iñaki, querido Bueno Iñaki dice De nuevo, otra vez dividido Qué sé yo y todo esto Vamos a ir por el número 3 Que sería el señor Muy bien Hay que bancársela Qué positivo Vamos a presentar a la pareja ¿Te parece? Rápidamente Lizy, Julieta Juan y yo Natalí, Vanilla y Brian Ya se presenta Lizy, Julieta Primero Es el momento de presentarlo A Juan y a Jonathan Juan, 27 años Johnny, 24 Venga, venga Que es la onda que tiene Felicitaciones Uy, qué hermoso Cuánta pasión, ¿eh? Pasión y amor Sí de acá Me encanta Laurita, por favor Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo bien? Muchísimas felicitaciones Me encanta O sea, la energía Con lo que hicieron Con lo que bailaron Las sonrisas Que se mataban de risa Mientras que bailaban Está buenísimo eso Porque uno ¿Por qué tiene que estar controlado? Que sea todo perfecto Porque al contrario Me parece más perfecto Y más genuino Que esté la sonrisa Que se vea Que se divierten O sea, me transmitieron Esa misma energía a mí Y eso es lo que vale Gracias Lo que transmitís al público Es fundamental Como público Lo digo Más que como jurado O sea, realmente Lo ves y decís Quiero estar ahí Pasándola bien como ustedes Así que los felicito Felicitaciones Felicitaciones ¿Ustedes? Ivana, el jurado Va a decidir ¿Qué pareja? Vamos a explicar Que de la pareja que elijan Uno de ustedes Tiene que elegir Quién hace la corio final Eso es tremendo Porque vienen Están los dos Pasan a la final Los dos Y tienen que elegir a uno Así que veremos Pero previo lo hablaron Si llegan a la final Ah, lo deciden Porque algunos lo deciden acá No, una vez Hace un par de domingos Atrás era Va a ir él No, no, vas vos No, vos Tres veces Bueno, decidanse Porque si no Y bailabas vos casi Y casi me mando yo representación Lo cual le hubiese sido Un gran papelón Mirá como está Iñaki Adabel Laura Que sí, que no Está difícil, eh Porque la verdad Que las tres parejas Power Fuertes Pero bueno Power como sabe Siempre hay que seguir Si no pasa acá En el próximo programa Vuelvan a insistir Vengan, vengan Que vamos a seguir Todo el año Muchos años Bien Ay, Dios mío ¿Qué definió el jurado? Está un poquito peleado Por el tiempo Está complicado Acá no es unánime No, es unánime Está la definición Que la dice Ada Por favor, mi amor Bueno, no nos poníamos de acuerdo Porque de verdad Que las tres parejas Estuvieron muy bien Y cada una brindó Algo diferente Entonces ahí En la diferencia Es como que cuesta Un poquito más, ¿no? Una brindó más energía La otra brindó más pasión La otra brindó Una energía quizás Que tenía más que Bueno Debatimos Este No es unánime La decisión Pero bueno Ya hay un dos por uno Ah, bueno Así que Vamos a decir Vamos a decir Quién pasa A la siguiente etapa Ay, Dios Esperen que no quiero decir mal los nombres Por favor, te lo pido, Adabel No, no, no ¿Qué ha pasado? Bueno, los que pasan A la siguiente etapa son Juan y Jonathan Bien ¡Viva los primos! Muy bien Excelente La unidad La definición Bueno, perfecto Ya tengo mi voto Para alguno de ustedes Se están poniendo Todos muy nerviosos Es muy feo Por eso quiero pasar esto Cuanto antes Más rápido Mejor Primero les quiero decir Que sigan Que la sigan rompiendo Que sigan siendo felices Bailando y todo Gracias por traer lo que hacen acá Y mostrarlo también a la gente Que lo está mirando A los familiares Gracias a las familias Por acompañar también Que son lo más Es lo más importante de todo Es la fuerza que uno tiene Como artista Para estar Así que después de esto Bueno A mí me gustó Una persona Que en esta coreografía Se desenvolvió perfectamente Y capaz no me pasó Con las otras dos personas Particularmente acá Pero bueno También me costó Decir un poco Porque fue bastante parejo En algunas cosas Y en otras no Pero bueno Mi voto Va a ser para Para Erika ¡Erika!